Este es nuestro compromiso. No a la corrupción. Sí a la educación como prioridad. No a la corrupción. Sí a la seguridad y la justicia en el campo y las ciudades. Y no a la corrupción. Sí al emprendimiento, la ciencia y la tecnología. No a la corrupción. Sí al desarrollo de la salud de calidad. No a la corrupción. Sí a la transparencia. Si construimos y no destruimos, recuperaremos la esperanza. Vamos Colombia, el futuro comienza hoy. El futuro es de todos. Duque Presidente